Hola, bienvenidos al canto del católico. Si es la primera vez que visitas este canal, recuerda que en cada canto que yo publique tendrás una pista al teclado, otro video con mi interpretación y un video tutorial como el que estás viendo justamente ahora, donde te explicaré brevemente y de una manera sencilla los acordes. Para ver los videos complementarios a este canto, te los dejaré en la tarjeta que se encuentra aquí en la parte de arriba o en la descripción. Para más contenido recuerda suscribirte, dejar tu like, un comentario si te sirvió y compartirlo para que llegue a más personas. Iniciamos. Para el canto Gloria, Alabanza y Honor, utilizaremos los acordes de Re mayor. Re, Fa sostenido, La, Re, Fa sostenido, La, Do sostenido, Fa sostenido, Sol mayor, Sol, Si, Re, Sol, La mayor, La, Do sostenido, Fa sostenido, Mi, La, Si menor, Si, Re, Fa sostenido, Si, La mayor con séptima, La, Do sostenido, Mi, Sol, Re menor, Re, Fa, La, Re, Fa sostenido, 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 bemol y sol menor. Sol, si bemol, re, sol. Recuerda que puedes usar los acordes justo como te los acabo de enseñar o en alguna de sus inversiones. Ya todo dependerá del sonido que tú le quieras dar. A continuación, te dejo la letra con los acordes donde van para que puedas irlo estudiando. Amén. 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 Amén.